Es la aventura de un señor feudal que jura amor a una mujer que le traiciona. Él ha jurado amor y ha jurado no descubrirla bajo ningún concepto y entonces a partir de aquí la ley se pone contra él y el pobre don Mendo acaba siendo castigado muy duramente mientras Magdalena vive feliz una vida que no le toca en principio. La ley se pone contra él y el pobre don Mendo acaba siendo castigado muy duramente